Nuestros amigos de Acuario dicen aquí a través de la verdad las cosas maravillosas pasan. A través de la esperanza tenemos la paciencia para conseguir lo que queremos. Acuario, el mensaje del cielo para ti te está diciendo la esperanza necesitas en estos momentos tomarlas de la mano. No tires por la borda, no tires la toalla, lo que estabas haciendo, esperar. Y saber que las cosas van a pasar en el tiempo que corresponden. Para Acuario, sobre todo, las respuestas vienen a través del amor y a través del corazón. Algo que está allí resonando en tu alma empieza a manifestarse. Espera que las cosas se den, espera que se dé la pareja, espera que se dé el momento, espera que se dé el trabajo perfecto que amas hacer. Pero no pierdas la esperanza. Todos los días da una muestra de fe al cielo porque tarde o temprano ese efecto boomerang va a hacer que llegue a tus manos eso que tanto has estado esperando. Y que el día de hoy el mensaje del cielo te está diciendo, retómalo. ¡Gracias!